Pues había un arreglo con diferentes sectores de medios de comunicación y partidos políticos entre la gente del edificio y los recolectores de basura, ¿no? Y demás cosas. Entonces, cuando yo enganché la movida que habían hecho con algunas pertenencias mías, la cosa se puso candente. Cada vez que investigo se molesta la gente, pero la verdad es que si la justicia no investiga no me queda otra que investigar yo. Y además yo tengo que volver a la justicia. Yo tengo que volver a la justicia, además, cosa que no me garantiza ningún partido político porque claramente están metidos en un marco de corrupción.